Norte, furibundo, que levanta oleaje, y yo estaba con mi Torama, que era una... Es, todavía está, pero ya no es más mía, vivo en Córdoba, ¿qué voy a hacer con una canoa de 16 metros de eslora, dos y pico de manga, fondo plano del apacho? No, una canoa tan hermosa, bien canoa islera. Si pensamos cómo... But you can't blame me for trying, you know I'll be lying, saying... Mitre, informa primero. ...totalmente copada y obviamente cortada... ...un impacto grande, entonces, nada, un trabajo de mucha, mucha perseverancia. Micaela, te saluda Valeria, me sumo a Flavia y a Marisa, realmente es admirable...